1. Identificación oficial con fotografía, IME, INEPAM, cartilla militar, postazos de identidad o pasaporte. 1. Algunos mensajes indicados por manejo, BNR, Jihon, homeowner, as mating call. Para las unidades ojen en el botín de la mano, son una protección oficial con fotografía, IME... 10 49 07 Por favor, dile que le marque a este número 10 10 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 25 21 22 22 23 23 24 22 23 24 25 25 25 26 27 28 28 29 30 30